La primera fundamental reflexión que ya la vengo realizando desde hace más de un año es la pérdida de la autonomía local. Estamos perdiendo autonomía a unos pasos agigantados. Ese anteproyecto de ley precisamente llamado racionalización y sostenibilidad de la administración local, esas palabras racionalización y sostenibilidad es precisamente para cargarse los ayuntamientos y para cargarse la autonomía de los ayuntamientos. No se atreven a decirlo en el título, pero realmente el título podría ser ley para que los ayuntamientos desaparezcan y pierdan capacidad de actuación. Es lo que yo estoy viendo, eso es lo que yo estoy viendo que quieren por parte del gobierno de España que suceda y eso es lo que vamos a intentar. Por lo menos yo desde mi puesto de alcalde de Segovia, me imagino que también todos los ayuntamientos de España, porque incluso los del Partido Popular tampoco están de acuerdo con esta ley, vamos a hacer un frente común para que esto no ocurra y poder seguir defendiendo la autonomía local. No ya la que teníamos, sino aumentándola porque creo que es fundamental para el desarrollo de nuestro país y para la descentralización real de nuestro país, que los ayuntamientos asumamos competencias, desarrollemos y ejecutemos nuestros servicios, pero con plena independencia del gobierno de España y del gobierno de las comunidades autónomas.